La Contraloría General del Estado Mérida realizó el segundo encuentro de oficinas de atención al público para capacitar a empleados en materia de presentación, procesamiento y atención de denuncias. Al evento asistieron contralores municipales y 60 funcionarios públicos de las diferentes instituciones presentes en la región. El tema central de esta actividad es la presentación de las denuncias que pudieran perfectamente los ciudadanos hacer en cada uno de nuestros órganos de control y de toda la administración pública en general. En el día de hoy arrancamos con los aspectos constitucionales y políticos e históricos de lo que es el tema de la denuncia. Actualmente están desarrollando el tema del ámbito comunicacional de la denuncia. Posteriormente tendremos otros ponentes que van a trabajar con temas importantes como la participación y el rol de las comunidades, la municipalización de la denuncia y el trabajo que hace el Ministerio Público al respecto. La participación ciudadana va a estar de la mano de la Defensoría del Pueblo y también vamos a trabajar el tema específico de la denuncia en los órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal. Estas iniciativas formativas ayudarán a los funcionarios públicos a procesar las denuncias que formulan los ciudadanos y ciudadanas, además de supervisar el debido cumplimiento, dando respuestas con rapidez y eficiencia. Es el nuevo enfoque que se le da a las unidades de atención al ciudadano, más allá de una tarea burocrática de recibir y recepcionar todos aquellos papeles de las necesidades que cualquier ciudadano acude. De manera de cambiar el enfoque integral, revirtiendo la vieja institucionalidad que hay en la mayoría de oficinas públicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.